Y desde el Rancho Los Corralitos, frente a las cámaras de mi compadre Paco, Aberrante, con la décima banda y Daniel Díaz, ahí nomás chiquitita. Para que se acuerden, compadre Dani. Ahí nomás, compadre. Saludados hasta Culiacán. Y para mexicanos viejos, ahí nomás. Qué aberrante, qué tristeza, fue el haberte conocido. Eres mala, eres necia, no eres mi tipo. Mi risa tan grande fue el sacarte de mi sitio. Mi diosito es grande, me dio las fuerzas necesarias pa' brillarte. Y poder decirte que esto ya no es cuestionable. Arro maletas y ahí nos vemos que Dios te guarde. ¿Por qué ya no pienso rebajarme por tu amor? Porque claro tengo que no tienes corazón. Eres despreciable, muy insoportable. Hoy de puro gusto te mando al carajo yo. Y quiero que sepas que el que gana aquí soy yo. Quiero una loca que me amargue mis ratos. Toxicalía madre, eres incurable. Porque pa'l veneno que te cargas, mamacita, no hay cura ni antídoto. Y no te lo mandé decir, chiquitita, te lo estoy diciendo. Y así suena Daniel Díaz con la décima banda, viejo. ¡Ja, ja, no, viejo! Y arriba Mexicali, los ángeles y te la gana. ¡Ay, no, mal, viejón! Y arriba Mexicali, Baja California, chiquita. Esto se acabó, ya no se dio. No pienso perder ni un segundo más mi tiempo. Tú no te mereces un amor así tan bello. Tú apagas mi luz, eres una cruz, eres una carga. La verdad innecesaria. ¿Por qué ya no pienso rebajarme por tu amor? ¿Por qué claro tengo que no tienes corazón? Eres despreciable. Insoportable. Hoy de puro gusto te mando al carajo yo. Quiero que sepas que el que gana aquí soy yo. Quiero una loca que me amargue mis ratos. Toxicalía, madre. En el cinturón, ¿por qué pa'l veneno que te cargas, mamacita? No hay cura ni antídoto. No hay cura ni antídoto.